Volverá, volverá, en algún momento volverá. Este hinchas somos todos. Se trata de un youtuber español que se volvió viral por su fanatismo al Barcelona. Sin duda la noticia de la desvinculación de Lionel Messi del club catalán conmocionó al mundo entero. ¿Qué pasará con el futuro de la pulga? ¿Puede haber marcha atrás o esto es definitivo? A mí me dijeron que todavía no demos nada por cerrado. Algo como lo que habíamos hablado, ¿te acuerdas? Aquella noche del Eurofax que hicimos también esta especie de mesa que yo dije, ojo, en el fútbol hoy por hoy puede pasar cualquier cosa, ni qué hablar, y cuando hay plata de ese nivel puede suceder hasta lo inimaginable. Pero a mí me dijeron 48 horas y ojo, porque por más que haya estado el comunicado, por más que hayan hecho el video de Leo con los mejores goles, agradeciéndole todo lo que quieras. Dicen que a diferencia del año pasado, el rosarino se quería quedar en Barcelona y está shockeado por esta situación más vinculada a un tema económico del club que a un deseo de sus autoridades. Bienvenidos a un nuevo Flashchat. Alberto Fernández se prepara para renovar el DNU que vence este viernes con algunas aperturas leves, pero con temor por la amenaza de la variante delta. Desde Casa Rosada afirman que se está pensando en habilitar el ingreso de extranjeros con dos dosis para poder reactivar el turismo. Distribuyen 1,5 millones de vacunas de Moderna para aplicar como segunda dosis a quienes recibieron la Sputnik V. La logística ya empezó y entre este viernes y el sábado las 24 jurisdicciones del país habrán recibido las dosis que les asignaron. La provincia de Buenos Aires recibirá 585.200 vacunas y la ciudad de Buenos Aires siendo 1.360. Dar una segunda vacuna como es una vacuna RNA mensajero, como es la Moderna, después de una vacuna vectorial de un vector viral como es Sputnik V o también es AstraZeneca, es suficientemente seguro. Si las reacciones adversas fueron iguales, hemos tenido este resultado que nos da la garantía de que podemos intercambiar las vacunas y tenemos una alternativa en tiempo para ofrecerle a las personas que todavía no han podido recibir su vacuna de Sputnik. El Ministerio de Salud confirmó este jueves 276 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. De esta manera, el total de fallecidos asciende a 107.023 víctimas fatales. Además, se confirmaron 13.786 nuevos contagios y ya son casi 5 millones los casos positivos consignados en el país desde el inicio de la pandemia. A pesar del pedido de la Organización Mundial de la Salud que pidió inmunizar a toda la población antes de aplicar una tercera dosis, son varios los países que evalúan esta alternativa. Francia anunció que administrará una tercera vacuna a grupos de riesgo a partir de septiembre. Israel empezó con la tercera dosis el viernes pasado a mayores de 60 años y Alemania, Estados Unidos e incluso Uruguay evalúan esa posibilidad. Las Leonas van por la medalla de oro ante Países Bajos este viernes a las 7 de la mañana. Las dirigidas por el Chaparretegui la tienen difícil. La naranja mecánica lleva 19 victorias consecutivas, pero sabemos los ovarios que tienen las chicas. De ganar, será la mejor actuación en la historia del hockey femenino en los Juegos Olímpicos.